Entra con la toma abierta el 0-0 final primer tiempo Amigas y amigos de JHS Deportes en Venezuela y de todo el mundo Estamos aquí en el Estadio Pueblo Nuevo desde muy temprano Llevando para ustedes el partido entre Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera Correspondiente a la segunda jornada del Cuadrangular Internacional Con motivo de los 45 años del equipo deportivo Táchira y en honor a Gerson Chacón Tenemos que presentarles nuestras excusas, motivos ajenos a nuestra voluntad Un apagón general en el estado Táchira y por supuesto sin acceso a los sistemas de internet Han impedido que le llevemos el primer tiempo del partido entre Alianza Petrolera y Cúcuta Deportivo Que está 0-0 pero aquí estamos presentes en el Estadio Pueblo Nuevo, César Paz Así es Carlos Luis Chacón, ya listo lo que ha sucedido en estos primeros 45 minutos Un empate a 0-0 entre el Cúcuta Deportivo y el equipo de la Alianza Petrolera Un gran primer tiempo hemos podido observar En el primeros 20 minutos para el Cúcuta Deportivo Luego del momento del Cooling Break el partido ha sido de Alianza Petrolera Un gran partido, jugadores importantes que hemos podido observar en el día de hoy Lo del caso de Harold Rivera, jugador del equipo de la Alianza Petrolera Que sin duda alguna ha tenido la jugada más importante en este primer tiempo Estrellando la pelota en el travesaño luego de un cobro de tiro libre para el equipo de la Alianza Petrolera Como lo indicó Carlos Luis, 20 minutos muy buenos para el Cúcuta Deportivo Pero luego de que fueron al tiempo de hidratación El manejo y la conducción del compromiso lo ha tenido el equipo que dirige el profe César Torres Sí, segundo día de encuentros con algunas variantes Lógicamente es un cuadrangular tres días de partido seguido Pues obligan a que se presenten variantes Y el caso de Alianza Petrolera que hoy con Valdivieso en la puerta Con Montaño, Pérez, Valencia y Saldaña en la defensa Por cierto Saldaña de excelente desempeño allí por la banda izquierda Con Rivera, Flores y Serna en la mitad de la cancha Con Arango, con Ríos y Ariza un poco más adelantados Han hecho un buen partido Deseamos sobre todo en el segundo segmento de la primera parte El Cúcuta Deportivo ya ha tenido a Da Silva en la puerta A Castro, a José Orlando Pérez, Zapata y Carvajal Han sido los defensores en el día de hoy Montaño, Hernández, Muñoz y Solano en mitad de cancha Juan Pablo Marín y Wilberto Cosme Han sido los delanteros Han tenido pocas ocasiones Quizás Cosme tuvo una muy buena, muy clara y no la pudo aprovechar Nuestras compañeras están en la parte baja Florangy Morales está encargada de Alianza Petrolera el día de hoy Y Dayana Quintana nos tiene la información del Cúcuta Deportivo Así que vamos con ellas Buenas tardes muchachas Así es compañeros, estamos acá en la pista de Tartán A escasos minutos de que arranque la segunda parte Y como lo comentábamos, Florangy Al finalizar el primer tiempo había una discusión efusiva Una petición efusiva por parte de Sebastián Méndez A lo que era parte de la directiva del Deportivo Thatcher En este caso, Gerson Chacón Gerson Chacón se acercó a hablar con el entrenador argentino Al servicio del equipo Motilón Y le pedía que fuese regada Parte de lo que era la grama del Estadio Polideportivo de Polo Nuevo Un reclamo y una exigencia además Sí, una exigencia bastante efusiva Gerson le explicó que por el tema de la luz O de la falta de electricidad que tuvimos en las primeras horas de la tarde No se había podido regar la cancha En este momento se ha efectuado Lo que es el poder apropiarle o darle al entrenador Sebastián Méndez esta petición Para que en la segunda parte la pelota corra más rápido Sí, así es, exactamente Desde los primeros minutos veíamos al profesor técnico Al director técnico del Cúcuta Deportivo Pidiendo esto, exigiendo esto Pero se le explicó que eran por esos objetivos Que Ayana acaba de comentar Cuando estamos a tan solo unos minutos de que inicia el segundo tiempo Y vamos a hablar un poco también de lo que van a ser estos cambios Que se van a dar a continuación Porque ya el equipo de Barranca Bermeja va a dar un cambio en el segundo tiempo Así es, ya está preparándose Sigue conversando allí Sebastián Méndez Con parte del encargado de la grama Y ya están ambos equipos en el grama de Polo Nuevo Y vamos a ir a la parte alta Ah bueno, nos quedamos acá Flor Angie y mi persona Hablando de esto ¿Va a haber algún cambio? Si ya vamos a estar advirtiéndolo Porque no está marcado ya Si, va a salir con el número 28 De la alianza Petroler Ingresaría el número 9 Que es Arrechea Que es el jugador que ya está en el terreno de juego A minutos de que inicie este compromiso Si, va a ingresar una persona en el ataque Un jugador en el ataque Sabe el equipo del profesor César Torres Que necesita finalizar Ya que el equipo motilón en algún momento del partido Le marcó diferencia Y arranca el partido Inicia el segundo tiempo Toca para Carlos Pérez En el balón el equipo de la alianza Toca para Rivera Devuelve el balón buscando espacio El jugador Valencia es el que domina Venía a presionarlo Solano Recuperaba Rivera Va quedando la bola para Hernández Hernández controla para el Cúcuta Deportivo Ahí la tiene Levantó la cara y entregó para Wilberto Cosme Cosme entrega Y retrocede para Hernández Mete el pase para Muñoz Se le va a largar La va recuperando Saldaña Ya sale jugando largo Va entregando para Arisa Arisa mete un buen cambio de frente Quedó la pelota para Arango Se perfila Arango Viene el remate Mejor el guardameta Da Silva evita el primero Del equipo de la alianza petrolera En tres toques pisó el área El equipo de la alianza petrolera Buena jugada Iniciando el segundo tiempo Bueno hubo cambio en la alianza petrolera Ingresó Giovanni Arrechea El número nueve En la alianza petrolera Está en acción Giovanni Arrechea Ya la tiene de nuevo en ataque Aparece la alianza La tiene Arango Se le muestra a Arrechea Y va metiendo el centro primero Es el guardameta Da Silva Sale con ímpetu Con disposición de buscar el gol El equipo de la alianza petrolera La tiene Muñoz Ataca Muñoz Toca para Wilberto Cosme Viene a la marca muy bien En la marca aparecía Carlos Pérez Presionó Wilberto El balón va quedando para Rivera Rivera tiene la bola Juega El pase vino de nuevo para Estefano Arango Buena jugada de Estefano Arango Se lleva la marca de Carabajal Mete el centro Pelota en el área Había Ahí ataque por parte del jugador El jugador Arrechea Que acaba de ingresar El balón vuelve a quedarle a favor del Cúcuta Deportivo Quedó fuera para este segundo tiempo Ferney Ríos El número 28 En Alianza Petrolera Giovanni Arrechea Entonces con el número 9 Atacante de Alianza Petrolera Es el jugador que ingresó La única variante hasta el momento del partido Ya la tiene el Cúcuta Deportivo Juega James Castro Mete el pase para Montaño La marca venía Flores Recuperaba la pelota 47 minutos del tiempo corrido Acá en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo Los invitamos a que sigan a nuestro numeral Yo veo JHS Deportes Cuadrangular Internacional 2019 Venezuela, Colombia Colombia, Venezuela Volvemos a presentar nuestras excusas Desafortunadamente un apagón general En el estado de Táchira Y la dificultad para los sistemas de acceso a internet Impidieron que lleváramos a ustedes en vivo La primera parte de este encuentro Entre el Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera Que se mantiene 0 por 0 Pero aquí estamos En directo desde el Estadio Polo Nuevo Ya con el segundo tiempo A través de JHS Deportes La tiene Carlos Pérez Viene profundizando en su pase Carlos Va metiendo el pase No le va a llegar a Arisa El balón se pierde por la última línea Balón que va a favorecer Al Cúcuta Deportivo Esto está 0 por 0 Tiene la salida James Castro Toca para Montaño La tiene Montaño Toca para Muñoz Está tocando la pelota el Cúcuta Ahí la tiene Hernández Hernández hace el cambio Viene tocando para Solano Recepciona de pecho Ahí la tiene Solano Va buscando a quien tocar Sigue Solano Entregó para Hernández Jugó para Muñoz El pase Y va quedando para que la vaya Teniendo el guardameta Cristian Valdobino El que tiene el balón en estos momentos Para quienes están pendientes de cuadrangular Ayer expulsaron al técnico del Cúcuta Deportivo Sebastián Méndez Pero ya se hizo el estudio técnico La reconsideración Y por eso está de nuevo allí En la zona técnica Dirigiendo al equipo Motilón La tiene Muñoz Muñoz se entrega para Hernández Tiene la pelota Hernández Lo viene presionando Flores Le quita la pelota Flores Y va metiéndola a Freddy El balón lo vuelve a recuperar en el fondo Breiner Zapata Tiene Breiner Zapata El balón va tocando para Montaño Otro detalle importante a destacar Es que se juega con ese balón blanco El balón naranja que se utilizó En la primera jornada Es la pelota que se estará Utilizando en el torneo Venezolano Pero en este caso Este balón Es el que se utiliza en el torneo colombiano Por ser dos equipos De Colombia Y por supuesto acercarse Lo que es el inicio de su torneo El día 26 y 27 Cuando debutan ambos Se le ha permitido utilizar El balón Propio de la liga colombiana El ULSPOR De la liga venezolana Se verá Segunda hora En el encuentro Entre Deportivo Táchira Y Deportivo Lara Para los amigos que preguntan Por John Vásquez Jugador A que ayer Tuve una gran actuación Con la Alianza Petrolera Hoy estuvo haciendo Trabajo de acondicionamiento Físico de recuperación Luego del desgaste Del día de ayer Y hoy No ha actuado hasta el momento Hubo ocho jugadores Que el equipo De la Alianza Al parecer No los va a utilizar Para este partido Están Metiendo el pase Chaverra Que es el guardameta Titular en el día de ayer Del Cúcuta Deportivo Hoy tiene jornada de descanso Por eso Está en el banco Está Johnny Da Silva Él sí está En el banco de suplentes Hay cambio en el Cúcuta Deportivo Dayana Quintana Nos tiene la información Va a ingresar Con la número 26 El señor Carlos Mosquera Y va a salir Con la número 16 Mateo Muñoz Va a salir Mateo Muñoz Entonces Es el jugador Que se va a ir Del Cúcuta Deportivo El número 16 Ataca Arango Arango aparece Juega la pelota Sigue Arango Estefano Mete el centro Pelota cruzada James Castro Por poco Por poco Hay autogol Se equivocaba El lateral James Castro Y por poco La mete Mejor estaba El guardameta Da Silva De verdad No sé Qué quiso hacer No sé Qué quiso hacer El defensor Del Cúcuta Deportivo La acomodó Con el pie Para su arquero Pero por poco Y lo sorprende Y la mete Al fondo de la red Entonces Ya se realiza El cambio Que nos anunciaba Dayana Quintana Ingresa Jordan Valverde Con el número 26 Y se ha ido Mateo Muñoz O se va Mateo Muñoz A ver que Manda a parar el cambio El técnico Sebastián Méndez A no Es que El cambio Era por el 19 John Edison Hernández Entonces Es el que se va Se va John Edison Hernández Ingresa Mateo Muñoz Es la variante Que hace El técnico Sebastián Méndez La salida Del 19 Hernández Buena jugada De Serna Buena jugada De Serna Intentaba Rematar Arriba Sacando Elementos El jugador Serna Por parte De la alianza petrolera La variante Sale John Hernández Ingresa Jordan Valverde La tiene En la salida El equipo Del Cúcuta Deportivo La domina José Orlando Pérez Toca la pelota Juega por ese sector Ya viene Jugando para Solano Solano Entrega para Muñoz Muñoz Profundiza Juega de nuevo Para Solano Tiene Solano La pelota Viene a cerrarlo Valencia Buen trabajo Defensivo De Valencia 52 minutos Se juegan Recuerden nuestra etiqueta Yo veo JHS Deportes Cuadrangular Internacional 2019 Colombia Venezuela Venezuela Colombia Unidos En el cuadrangular Internacional Y usted lo observa Desde cualquier parte del mundo A través de JHS Deportes Muñoz tiene el balón Mete el centro Y va apareciendo Carvajal Primero va a quedar Para James Castro La tiene James Castro Mete la pelota cruzada Balón que va a ir a buscar Montaño La deja salir Montaño A través de la señal De JHS Deportes John Edison Hernández Que hoy estuvo portando La camiseta número 19 Es de nueva incorporación En el Cúcuta Deportivo La Goma Y le da frescura A su zona de recuperación El técnico Sebastián Méndez Con el ingreso de Jordan Valverde Que estará haciendo también Trabajo allí En la zona de primera línea Vamos a seguir acá Con la información Iba a meter el remate Primero Iba a aparecer Valdovino Observamos Parte de los suplentes Dayana Quintana Información Del Júcuta Deportivo Ahí están Los compañeros Juan Chaverra Con la número 12 Que es el portero suplente Darwin Carrero Con la número 21 Jonathan Agudelo Con la número 32 Con la 27 Mauricio Duarte Henry Obando Con la 4 Jason Núñez Con la número 11 Luis Miranda Con la 28 Carlos Mosquera Con la 24 Harrison Mansilla Con la 15 Y Diego Chica Con la número 7 Eran los suplentes Del equipo Del Cúcuta Deportivo Ahí está Florangy Morales Con los suplentes Del equipo De la Alianza Petrolera Ya lo vamos a tener Cuando la tiene James Castro Ataca James Castro Pisa la pelota Tiene el balón Retrocede para Montaño La tiene Montaño Toca la bola Juega En pase largo Iba a meter en el área Iba a aparecer Solano Pero lo cerró muy bien Valencia Es el jugador Que venía apareciendo Balón Que se va al tiro de esquina 54 minutos Del tiempo Que se va Jugando de este partido 0 por 0 El marcador 0 tiene el Cúcuta Deportivo 0 tiene la Alianza Petrolera De mantenerse este resultado Tendremos definición Desde el punto penal Muñoz Y Solano Y Solano Como ha sido Todos los tiros de esquina Ahí la tiene Solano Aparece Solano Iba a rematar La cuarta primero Era Serna El rebote lo viene tomando Rivera Ataca Rivera Para la Alianza Va tocando la pelota Para Arango Arranca Arango Se viene Arango Sigue Arango Sigue Arango Sigue Arango Se mete Arango Toca la pelota Y va dando el pase Viene el remate Muy bien Da Silva Muy bien Da Silva Evita que se abra el marcador Acá en Pueblo Nuevo Totalmente solo De marca El jugador de Alianza Petrolera Un pase Preciso Toda la gente Del Cúcuta Deportivo Entretenida allí Pero el hombre De Alianza Petrolera No pudo definir Cerró muy bien Da Silva Achicó Él si veía Lo que se venía Y por eso No le dio oportunidad Al atacante De Alianza Petrolera La tiene El balón La viene buscando Muñoz Va tocando la esférica Para que aparezca Montaño La tiene Montaño Y va a rematar Balón Que viene buscando de nuevo Era el jugador Carvajal Se equivocaba Pero Dejaron la pierna arriba Había falta Ya iba señalando El árbitro principal Camilo Moreno Indicándoles Que ya Vamos con Florangy Morales Que nos tienen los suplentes De la Alianza Petrolera Bueno y en la banca De la Alianza Petrolera Conseguimos a Ricardo Jerez Que es el arquero suplente Embargado con el número 12 Con el dorsal número 2 Jason Palacios Con el número 27 Sebastián Mancilla Con el 31 Sebastián Osorio Con el 32 Edwin Torres Con el 26 Edward Cabarique Y el único que ha ingresado Hasta el momento En el primer cambio De la Alianza Petrolera Fue Giovanni Arrechea Quien fue uno de los que Acaba de hacer el ataque De la Alianza Ahí está Florangy Morales Iba cortando montaño Iba apareciendo de nuevo Arango Informándole a todos Los que están En estos momentos Conectados en la señal De JHS Deportes En el Sudamericano Sub-20 Que se juega en Rancagua Chile Venezuela 0 Colombia 0 El balón lo viene buscando Da Silva 0 por 0 El marcador En el Sudamericano Donde Venezuela Y Colombia Buscan acceder Al Mundial de Polonia Por eso informamos A esta hora Que se está jugando el partido En Rancagua Chile 0 por 0 Venezuela y Colombia La tiene Arango Estefano Y va metiendo el pase Balón que va cayendo Para Flores Freddy tiene la pelota